No sé qué sonrisa tiene Asierre Chaburu, ha marcado un gol además al acecho, como Dani Estrada el primero, y las victorias amansan a las fieras, los problemas, son el mejor bálsamo, pero quizá ni erais tan malos hace ocho días, ni ahora son tan buenos. El equilibrio es parte también del fútbol, Asierre Chaburu. Bueno, sonrisa porque hemos ganado, es muy importante que ganamos hoy porque si no nos sentimos en problemas, y bueno, amansan a las fieras, pues bueno, al final queda otra semana importante por delante, que por una victoria no hemos ganado la liga ni estamos ya mantenidos, y es importante esta victoria, pero hay que seguir trabajando porque esto no para. Hay que poner de relieve la victoria de hoy porque a Morivite le había ganado a Valladolid, que no era moco de pavo. Sí, la verdad es que todavía quedan dos semanas para enfrentarnos al Valladolid, pero dicen que es un equipo, se ha reportado muy bien con unos bichajes, y eso dice mucho de la Morivita que le haya ganado, y que le hayamos ganado a la Morivita yo creo que también dice mucho de nosotros, que yo creo que estamos haciendo un trabajo día a día, semana a semana, y bueno, el resultado ha llegado ahora, como podía haber llegado la semana pasada, hace dos, pero bueno, ha llegado ahora y contentos por ello. Dos rivales que os conocíais muy bien, los jugadores, os conocíais muy bien, entonces, era también cuestión de detalle. Vosotros sabíais a qué jugaba la Morivita, la Morivita se encontraba también con una línea de tres, más unos dos carrileros ofensivos por vuestra parte, al final, en el tú a tú, en la pelea habéis sido superior. Sí, nos conocemos mucho y nos hemos adaptado un poco al juego de ellos, yo creo que el míster ha dado la clave y ha salido todo bien. Al final, nos parece que nos da bien este estadio, este campo, y que siga. Gracias.